Te tengo una caminata de un día increíble donde te llevaré por el sendero de este hermoso lago con una vista panorámica de los Alpes, que es absolutamente hermosa, porque además te traigo la suerte que aquí también hay una montaña rusa que es súper divertido y sabrás por qué. Subirte en una de estas atracciones turísticas es la guinda del pastel para poner en tu viaje perfecto por el país centroeuropeo y una de las mejores cosas que hacer en Suiza. Imagínate descender por una montaña de los Alpes suizos en un trineo que se desliza sobre un largo tobogán metálico donde puedes sentir la naturaleza en su máximo esplendor, al fondo una montaña nevada, al lado unas praderas verdes con flor y hasta algunas vacas pastando tranquilamente que te harán muuuu. Los toboganes de los Alpes suizos son muchos y muy variados en extensión, recorrido y sistema. El formato vital consiste en un trineo sin rieles compuesto por un asiento, un reposapiés y una paranca que queda entre tus piernas con la posibilidad de poder frenar al empujarla hacia atrás. De hecho, 15 de los 23 toboganes que hay son de este tipo. Lo mejor de estos trineos de los Alpes suizos es que puedes alcanzar velocidades de hasta 40 o 50 kilómetros por hora con la seguridad de no salirte de circuito. Aunque si te recomiendo, cuida la velocidad porque delante de ti puede haber gente paseando en el tobogán. Las ciudades y las locaciones donde puedes encontrar estas atracciones de montañas son las siguientes. Lugano, Butres, Rulleres, Schwanzes, Sassfi, Ormond, Desus, Chugualde y Shijekosbad. Los trineos de montaña son la actividad perfecta que hacer en Suiza en una mañana soleada con tu pareja, familia e inclusive amigos, porque sé que a llevarlos ahí me lo agradecerán eternamente. En total, son 23 toboganes en los Alpes suizos, así que tienes un tobogán en casi cualquier punto turístico de este precioso país. Recuerda, porque siempre soy, Everest, Medios y Tours. A todos los que nos leen como nos siguen, les mandamos un fuerte saludo dando las gracias por su like y compartir. Ponte atento a mis próximos videos y que pases un buen día.